Jenny ayer cumplió los dieciséis y con su cabello como el trigo va Descalza por las calles la veréis buscando el rostro de ese chico que no sueña ya Y en sus manos la fotografía, ¿mas dónde va a encontrarlo? Jenny nos habla, presa de una cósmica energía Mira un cuerpo que se ahoga con su cruda realidad Reconoce que sé, sonreír no le ve Jenny es mágica, ave María, náufrago La luciérnaga brillará en lo oscuro por él, por él Jenny le acompaña en su odisea, siente cuánto piensa y la melancolía Que le ahoga como una marea y le salva el alma del dolor que dentro de él sentía Pero el mundo es la vía que se va sin piedad Jenny es brújula, la tierra proa de los débiles La nube que va y lloverá Felicidad Esta fábula está dentro de la verdad Por él, por él Por él Jenny es áfrica Es caro, frío, nostálgico La amiga de paz Que saciará Su triste soledad Jenny es una luz Es un cielo azul Una emoción Dentro del corazón En su instante peor Jenny ayer cumplió los dieciséis Y se aleja y él la deja Sin saber Que un ángel es Sin saber Una emoción Gracias.